Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a mi primer vídeo de Razz al canal Y hoy, hoy os traigo raideos fresquitos Tres raideos para ser exactos Donde, como podéis ver, hay un par de sorpresas que espero que os gusten mucho Ya sabéis gente, al ser el primer vídeo de Razz, por favor, me gustaría que apoyarais al máximo Le dierais un gran like, lo compartierais por vuestras redes sociales y todo eso gente Así que ya sabéis, dentro vídeo Vale gente, por aquí antes he tenido una casa, he tenido una casa fichadita que está aquí Creo que tenía las puertas de chapa y he visto hornos encendidos Vale, vamos a pegar aquí, vale Vale Cada vez que raideo me pasa igual Los putos nervios Vale, vamos a chapar aquí Primero vamos a darnos a autorizar A autorizar Bueno, vamos a abrir aquí Madre mía Madre mía, el lutazo Uff Pólvora y todo hecha Muros Madre mía, niño Toda la piedra que hay aquí Pues perfecto Nos vamos para casa Y nada gente, he tenido que reiniciar el server O sea, volver a entrar al server porque no me iba bien la conexión Y yo creo que es porque se ha quedado pillado el server o algo así, vale Os voy a enseñar lo que he sacado del raideo Básicamente lo más importante, 5000 de pólvora He sacado también metal Está por aquí Habré sacado unos 30.000 o así Bueno, 20.000 Mirad toda la piedra que he sacado también Y con esto, con lo que hemos raideado Nos da para A ver, espera, espera Es que es mucha Mucho, mucho, mucha pólvora Vale, vamos a ver Vamos a hacer Estos cuántos puedo hacer 57, chaval Madre mía Menuda liada Un C4 y mirad todo lo que ha rentado Vale, esta tiene buena pinta Y creo que tiene cimientos abajo escondidos Creo que sí Creo que es de cimientos Tengo un martillo No Voy a hacer un home por aquí Pues vamos para allá Let's go, let's go, let's go Este es el peor momento de todos Vale Yo voy a entrar por detrás Por aquí, venga Vamos a ver Aquí Vale Vale Podría haber entrado por la puerta Vale, entonces Vamos a poner otra por aquí Dejamos a ver Por si tenemos que tirar El cimiento de abajo Vale ¿No subo o qué? Ah, sí, sí, sí Pues aquí a picar Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Míralos ¡Míralos! ¡Estos me mataron ayer! ¡El Lord y el Black Hole! ¡Chicos de puta! Vale Vale, me los voy a cargar Vale Me los voy a cargar Vale Voy a ir a casa Voy a coger más metal Para picar eso Y a ver si encuentro el armario Vale, ahora sí Voy a ir para allá Voy a ver que tiene Que tienen Y lo intento sacar Vale Hola, hola, hola Mira, a ver Si hay otro ahí Que tiene interesante Que la ropa Bueno, sí El casco este Me mola Y la pechera también Uy, las balas ¡Mira a ver! ¡Mira a ver! ¡What the fuck! Madre mía Menudo loot Y ahora a ver cómo salgo Hombre, puedo cargarme el cimiento Eso está claro Puedo cargarme el puto cimiento Sí Mira, a ver Chaval Todo el puto loot ¿Otro más? Estás de coña Madre mía Madre mía ¿Qué hago, tío? ¿Por aquí puedo salir? Me renta Ramper esto, ¿verdad? Sí Me lo voy a cargar Me lo voy a cargar Vengo Sí Vengo corriendo ¡Boom! ¡Boom! Es que es una locura, tío Es una puta locura Mira, voy a hacer Voy a hacer un jona Y ahora vengo Ya no hay nada más ¿No? Sí Ya me he llevado todo No me ha hecho falta Ni petarles el armario Pues qué bien, gente Me voy a coger mis cositas Nos vamos para casa Y vemos a ver qué ha pasado Vamos a hacer recuento Y eso Ni tan mal, ¿no? Ya te lo digo, ¿no? Ni tan mal Podría seguir Reventándole los hornos Pero es que ya Si es que ya Con lo que les he sacado Hay poco que cortar ya Madre mía Qué locura Qué locura Y mira que me he dejado seis Porque me he confundido Madre mía La peña me sorprende Cada vez más Vale, vamos a ver Recapitulemos, gente ¿Vale? A ver Les he robado Equipación Esto ya me la quedo yo La chachi guay Vale Es que todo esto Se lo he robado O sea, no No hay más Tres volt Una thonson Otra Esta es mía ¿Esta es mía? Un no Mira, está en la mía, tío Esta es la que me robaron ayer, tío Vamos Que se jodan Que se jodan Diez de cuatros Que han sido dos ¿Vale? Siete explosivos Trece carga Tres mil de pólvora Veinticuatro mil de carbón ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, esto es mío Bueno, gente Para que veáis O sea, así absurdamente Lo que me he sacado Estos cabrones me mataron ayer O sea, miradlo Era mi thonson Me la robaron ayer Los cabrones La venganza, tío La venganza es un plato Que se sirve frío ¡Motafoco! Pues que bien sienta la venganza ¿No, gente? Sienta de lujo, la verdad No os voy a engañar Vale Estoy a nada de tener nivel 30 Que necesito para poder desbloquear los misiles Y tirar esa casa de ahí Que es la que quiero tirar ¿Vale? Porque ese tío estuvo farmeando ayer Lo estuve yendo yo Me queda en nada ¿Qué vamos a hacer? Eh, como le he robado cargas explosivas Al tío este Creo que debería romper Aquí Por curiosidad Porque el techo de que es Debería romper aquí Es que claro Venga va, me la voy a jugar Si dura, sí Madre mía Creo que me he pasado Pero es que me da un poco igual Una no Dos no Tres no Cuatro no No me gusta nada Estar así dispuesto Pero Creo que Que sí Creo que la tercera No hubiera hecho falta Vale Un C4 Pues mira que bien ¿No? Explosivos Metal de alta calidad La carne te la quedas tú No la quiero A ver tus estos Pues que bien todo ¿No? Empear la lista Me autorizo Me chapo aquí ¿Puedo? Hasta que se me quite El ray bloque Pues nada gente Con esto Acabamos el video de hoy Como podéis ver Os enseño un poco el loot Ahí me doy cuenta Que el que acabo de robar Veis Este Me estuvo matando ayer Y esta pólvora era mía O sea El C4 es mío El sulfuro es mío Y todo el loot que tiene es mío Es que mi compañero Se dejó la puerta abierta Entró Estábamos construyéndonos la casa Y nos mató ¿Vale? Ahora os enseño un poco el loot Que hemos sacado de estos tres raideos ¿No? Un C4 5000 de sulfuro Metal de alta calidad Pólvora Etc ¿No? Más los 9 que he sacado En el siguiente O sea en el anterior Y tal Y como Como podéis ver Ahora me iría a preparar Para hacer los misiles Para raidear la siguiente casa Pero lo enseñaré En el siguiente vídeo La verdad que Es mi primer vídeo de Ruz Y me gustaría que me dierais Un gran like ¿Vale? Para apoyarlo Y saber si os gusta o no Para seguir subiendo ¿Veis? Ahí tenéis los 9 F4 Todo Ahí hay una localidad de pólvora De sulfuro No sé gente Mis tres primeros raideos Bastante majetes Así que ya sabéis gente Like Suscribiros Si no lo estáis Adiós ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!